Hola, mi nombre es Nayib Lopera, soy asesora comercial de Samara Cosmetics. En el día de hoy les quiero presentar dos productos de nuestra línea Mavi. Estos dos productos son dos geles reductores. Nuestro gel prio es un gel criógeno que ayuda a disminuir la temperatura corporal, por ende el metabolismo empieza a tomar energías de los depósitos de grasa. Tiene a base de castaña de indias que también nos va a ayudar a disminuir la sensación de pesadez en las articulaciones, es decir que lo podemos utilizar en nuestras rodillas, en nuestros coditos para mejorar sensación de pesadez que nos puede generar un día largo de trabajo o también de una rutina muy extensa de ejercicio. Tenemos ya también nuestro gel caliente que viene a base de centella asiática. Este nos ayuda a aumentar el calor corporal, por ende nos ayuda a mover la grasita localizada, nos va a ayudar a mejorar la flacidez, nos ayuda también a disminuir tallas, también nos ayuda a tonificar. Lo podemos utilizar en nuestra rutina de ejercicio, lo aplicamos antes de iniciar la rutina de ejercicio y lo podemos complementar con una cinturilla. Algo que tienen los geles reductores es que a la hora de retirar la tapita, ellos te pueden brindar una sensación, o sea, tiene como unas estrías que brindan una experiencia sensorial a la hora de aplicar el producto, entonces va a ayudar a movilizar muchísimo más el producto en la zona deseada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!